Hola, bueno, hoy estamos aquí a 22 de febrero del 20-20-2024, el caso que está llamando la atención es la condena del futbolista Darí Alves, brasilero, sentenciado a cuatro años y medio por un delito de agresión sexual contra una dama en un baño de una discoteca de la ciudad de Barcelona, España, el 30 de diciembre del 2022. Aquí paso a explicar algo porque es importante hacer la comparación y muchos medios el día esta mañana, escuchando a Blu Radio, pues decía Néstor, pues que la sacó brata, porque cuatro años y medio, él ya ha llevado un año detenido. En este caso, la sentencia además es por 1.500 euros por daño de morales. Aparte de eso, pues la familia Neymar, tengo entendido, según los medios, que pagó una indemnización de 1.500 euros, eso equivale, grosso modo, 1.500 millones de pesos colombianos. Es decir, una indemnización seguramente en la legislación española permite para esta clase de delitos, porque la pena, según la fiscalía y yo además, eso es un acceso carnal, violación, sin consentimiento. Y entonces, cobra interés, algo muy importante aquí, y hago esta comparación en estos breves minuticos sobre el tema de la reparación integral, si cabe, para Colombia. Entonces, ese es el tema, la reparación integral, o llamémoslo, o indemnización, indemnización. Pues muy bien, de entrada tengo que decirles que para estos delitos sexuales, no, en Colombia nada que ver, un acceso carnal en Colombia, según el artículo 205 de la ley 599 de 2000, tiene una pena entre 12 y 20 años de cárcel. Aquí hay algo que, pues, es importante resaltar. La ley 599 establece en el artículo 82 lo siguiente, dice así, grosso modo, que no habrá lugar o hay lugar a la extinción de la acción penal, una cosa es la acción penal y otra cosa es la extinción de la acción penal. O sea, en este caso, la acción penal son causales de extinción por muerte, desistimiento, amnistía propia, prescripción, oblación, el pago en los casos previstos en la ley, y séptimo, la indemnización integral en los casos previstos en la ley. Por fuera de ello, también el artículo 55, el numeral sexto, dice, del código de penas, dice lo siguiente, permítame, pongo en silencio este celular, porque, dice el artículo 55, que son circunstancias de menor punibilidad, son las reglas y criterios para determinación de la pena, son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera las siguientes, varias citan ahí, y en el numeral sexto dice, reparad voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total, así mismo si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. De tal suerte que, una cosa es que, hablar de extinción de la acción penal, o sea, que no hay lugar a la acción penal por reparación integral, y otra cosa es circunstancias de menor pena, diríamos nosotros que, pues en este caso, pues es, aplica de idéntica manera en España, es decir, que por el pago de indemnización se reduce la pena, que fue por esa razón que quedó en cuatro años y medio, algo que debería ir de diez a doce años. Entonces, para allá, para la legislación española, española por agresión sexual, porque la asedió violentamente, sin su consentimiento. Recuerden que el código de penas también, el artículo 32 de la legislación nuestra, dice que no habrá responsabilidad penal cuando, número segundo, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo. Los delitos de carácter sexual, pues, habrán algunos que, según la edad, tienen libre consentimiento. Por esa razón, entonces, cuando se trata de delitos en menores de catorce años, la ley presume, presume la ley, que esa persona no tiene libertad de consentimiento, todavía no tiene disposición sobre su cuerpo, su libertad sexual, un menor de catorce años. Entonces, eso es para tenerlo presente, y por esa razón, entiéndase que en los delitos de carácter sexual, muchas veces preguntan, no, pero es que ya la niña consintió, no, pero es que si tiene menos de catorce años, no tiene libre disposición de su libertad sexual. Es una presunción, juris es de jure, que no emite pruebas en contrario, a no ser que pueda considerarse una causal de un error de tipo. O sea, que, por las circunstancias de apariencia psicosomática, esa menor presuma a tener una edad por encima de los catorce años. Entonces, muchas veces pasa eso, pero, obviamente que eso es un tema difícil de probar en juicio, no obstante, se puede hacer cuando hay un error de tipo, o sea, pensar que esa persona ya es mayor y puede suceder. De hecho, yo he llegado en mi infancia y adolescencia en un caso donde tocó precluirle a un joven, a un par de adolescentes que tenían relaciones sexuales menores de catorce años, y pasó lo que les estoy contando, que ese menor salió, se le archivó, se le precluyó el caso, porque se demostró en el juicio, o le demostré, que la joven no tenía esa edad psicosomática, sino de menos de catorce años, sino que en apariencia era mayor, pese a que tenía menos de catorce años. Entonces, eso hubo que demostrarlo, y esa podría ser una salida, un error de tipo que es muy diferente al error de prohibición, que es otra cuestión que la Corte Suprema de Justicia también ha precluido muchas veces, y en un delito de carácter sexual también, en la que, haciendo la diferencia con el error de tipo, dos jóvenes tenían relaciones sexuales mayores de edad, ambos, pero el joven era de unos escasos estudios, en una ignorancia de ley, o sea, no tenía una capacitación suficiente en el área sexual, y él pensaba que podía tener relaciones sexuales con esa joven, era menor de edad, sí, perdón, era menor de edad la víctima, él era ya de dieciocho años, ya de quince, de catorce años, menos de catorce años, perdón, entonces, ahí sí, la Corte dijo, bueno, lo que pasa es que la educación y formación sexual, su psiquis, pues, no le permite, pues, establecer la licitud de su acto, o sea, o no estaba consciente, no había conciencia de que él realmente, él pensaba que estaba bien, entonces, según su conducta sexual, su educación, y allí es que entonces la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, hablando ayer incluso del caso de la policía que mató a esas dos personas, que presuntamente, pues, iban a cometer un asalto, un atraco, y todo lo vimos por el noticiero, se hablé de las causales de justificar, de la legítima defensa objetiva y de la defensa subjetiva, un tema también de la dogmática penal finalista, que maneja nuestro código en el artículo treinta y dos, en sus numerales, pues, el error de tipo en el numeral décimo y el error de prohibición en el numeral once. Entonces, les explicaba ayer esa situación importante, si el error de tipo, si es invencible, excluye de cualquier tipo de acción penal y de pena. Si es vencible, se debe de sancionar como si fuera homicidio culposo, en ese caso de la persona que dieron, que ese es policía que mató a estas dos personas en ese establecimiento, y entonces, si es un error invencible, es decir, que está en capacidad de superar ese error, si es invencible, entonces se le debe juzgar por un homicidio culposo, porque la ley está prevista como un homicidio culposo, error de tipo, y esa es la solución que trae el artículo décimo del artículo treinta y dos numeral décimo. Pero si es un error de prohibición, ahí el manejo es diferente, según también una de las variantes o vertientes del esquema finalista de Hans Belsen, porque una maneja una posición, el error de tipo, y otra la solución para el error de prohibición, que si es invencible, pues obviamente excluye de cualquier acción penal, pero si es vencible, se le disminuye la pena, es un delito atenuado, una cuestión muy interesante ahí en normática penal. Entonces, para indicarles, estos, así muy brevemente, por grosso modo, muy a la ligera, pero creo yo que me he dado a entender, y en este caso, por lo menos, entonces, por esa razón, la pena, pues fue menor. Entonces, miren ustedes que, en tratándose, por ejemplo, de los delitos de carácter, contra el patrimonio económico, demos un ejemplo, entonces, ustedes me dicen, ¿qué caso se podría reparar? Entonces, está el artículo 268 del código penal, que dice que para los delitos contra el patrimonio, entonces, ahí calza el hurto, la extorsión, dice el 268 lo siguiente, reparación, 269, perdón, el juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores, de la mitad, a las tres cuartas partes, si antes de editarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizar a los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado, o sea, que en este caso, ahí es una disminución de la pena, por eso diríamos nosotros que, de pronto, en la legislación española, pues para este delito de agresión sexual, pues aplicaron, al darse esa indemnización, antes de salir la sentencia contra Dari Alves, por eso él, al pago que hiciera la familia de Neymar, en solidaridad con su compatriota, pues entonces, se pagaron, se dio una indemnización de 1500 euros, ahora lo que queda pendiente es, parte de la pena, cumplimiento, lleva un año allá encarcelado, pero, también hay una situación allí, que entraría, como acá en Colombia, en la ejecución de penas, cuando está cumpliendo la pena, pasa a manos de un juez de ejecución, y entonces va en el, en la, en la máxima, mediana y mínima, diríamos que, por ahí a la vuelta de, que haya cumplido dos o tres años de esa pena, pase a mínima seguridad, y tenga unos beneficios, como los tenemos acá, en la que se le puede conceder, por ejemplo, que vaya a dormir a la casa, así, más o menos, por otro modo, es lo que dieron a conocer, algunos medios, que se han, se han documentado, sobre este punto, entonces, miren, ahora, hay una causal de procedibilidad, para un preacuerdo, que es otra cosa muy diferente, en el código, de procedimiento penal, la ley 906 de 2004, señala en el artículo 349, lo siguiente, dice, en los delitos, en los cuales, el sujeto activo, de la conducta punible, hubiese obtenido, incremento patrimonial, fruto del mismo, y aquí, no solamente, están los delitos, contra el patrimonio económico, sino también, por ejemplo, en los delitos, de peculado, que, pueden, que cometen los funcionarios, entonces, es un incremento, fruto, del, del mismo, un incremento patrimonial, entonces, no se podrá celebrar, el acuerdo con la fiscalía, hasta tanto, se reintegue, por lo menos, el 50% del valor equivalente, del incremento percibido, y se asegura, el recaudo, del remanente, entonces, un abogado, no puede llegar allá, ir a buscar al fiscal, y decirle, vengamos a arreglar nosotros, el tema de, un preacuerdo, reduciendo pena, en un hurto calificado, un hurto, siempre que, no se haya dado, procedimiento, a este, a devolver, reintegrar, el 50% de ese incremento, fruto del mismo, y asegurar el remanente, no le diríamos, no nos vamos con un preacuerdo, de la lista fiscal, siempre y cuando, no se cumpla con esto, muy indiferente, entonces, al tema, de la, de la reparación, del artículo 269, para el patrimonio, entonces, se reduce la pena, y, sin olvidar, entonces, el artículo, 55, que les dije, para reparar, reparar, reparar voluntariamente, el daño ocasionado, aunque no sea, en forma total, así mismo, si se ha procedido, a indemnizar, a las personas, afectadas, con el hecho punible, entonces, en la legislación colombiana, en estos delitos, podría tener derecho, a una rebaja, una rebaja, del artículo, señalada, en el artículo 55, una circunstancia, de menor punibilidad, cuando se haya, hecho esto, a indemnizar, a las personas, afectadas, con el hecho punible, pero, pues, como en Colombia, pasan cosas, muchas veces, estos delitos, de carácter sexual, pues, como no hay, una degradación, de la pena, por el tema de, que si yo, voy a hacer un preacuerdo, porque no, no calzan, esos preacuerdos, la mayoría, de estos delitos, al, 100% van a juicionar, entonces, allá es que se trata, pues, de demostrar, si es o no, es responsable, porque, hacer un tipo, de negociación, acá, en un delito, de carácter sexual, pues, no, no, la ley, no lo permite, y menos todavía, el código de infancia, y adolescencia, la, en relación, con los delitos, ocasionados, siendo víctimas, menores de edad, tanto, para delitos, de carácter sexual, como, delitos, contra la vida, entonces, de allí, no hay una negociación, en ese sentido, un preacuerdo, entonces, por lo tanto, complicado, entonces, puede, así, de esa manera, yo podría hacer, como un paralelo, allí, más o menos, y podría decirse, que en este caso, pues, usted me dirá, no, porque es que, ah, bueno, que él tiene plático, que arreglar, pues, sí, eso, como se han dicho, por ahí, que por lo menos, la sacó del estadio, pero, porque tiene, o quien le ayudó, con ese dinero, pero, acá, pues, el problema es ese, falta ver si tiene la persona, con que, indemnizar a los afectados, a las víctimas, y eso ha pasado, también, en delitos, en la jurisdicción, de infancia y adolescencia, muchas veces, daños que se ocasionaban, menores a otra menor, o a otro menor, en género femenino, género masculino, y entonces, podía, tratarse de, degradar, un poco la, atenuar, la punibilidad, pero, siempre y cuando hubiera, una reparación, a la, a las víctimas, bueno, de esa manera, entonces, quería abordar este tema, puntualmente, de pronto, hay otras figuras, allí, que están contempladas, en el código penal, en el tema, pues, de reparación, algo así, por ahí, había conocido, en un delito, de lesiones personales, causadas, por un odontólogo, con su, asistente, más que todo, por culpa del asistente, pero, aquí, sí, obligado, fue, al médico, porque, no le excluyó, por el principio, de confianza, no lo excluía, de la, de responsabilidad, ocasionada, por esa, asistente, o, los que le colaboran, allí, a los odontólogos, y había causado, pues, un daño, ostensible, afectando, la salud de una persona, y eso, pero, sin embargo, eso se manejó, también, con el tema, de reparación integral, eh, tratando, pues, de, no, no, acabar con la acción penal, pero, sí, degradarla, la conducta, pues, para, obtener una menor punibilidad, bueno, espero que esto, les sirva, un poco, de orientación.